Salve, su abecito, con rego, su abecito, se llama, en aquel lugar, me da la limón, y me va a casar. Yo, y yo, 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 yo. El mamá y el otro Para todas las cosas Y el Ricardo Moreno Caminero La primera es lo que La gente Y la mano se hace Y la mano se hace Vale, vamos Con los bonitos La chica maravilla Y se almas a los bonitos Para el chino vamos a poder Marilas, Marilas, Marilas Y se almas Y para la quinta Pequena, chambaña, coluca Chucho de coca Y todo lo que pasa Y poquito, poquito de choc Para la bella, me che Siempre con la mano Los choceros de coca Casper Para el chico Para el chico Siempre Marilas, Marilas, Marilas Marilas, Marilas, Marilas Marilas, Marilas Marilas, Marilas Y el famoso Vicky, Ricky, Mar Vicky, Ricky, Mar Y hasta que escabe el rato El abuelo, Marilas Y con la chica maravilla 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 Cuidado de Banda Y enhorro Cuant out Y salvado de Banda Y salvado de Banda ¡Suscríbete! 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 E imprescindible.